Muy buenas noches, bienvenidos a Revive Noche CBB. Gracias por conectarte con nosotros, esperamos que hoy puedas disfrutar de este tiempo especial que hemos preparado para ti. Vamos a tener un tiempo de canciones, alabanzas, vamos a cantar juntos. También te animamos a que puedas traer tus implementos para tomar la Santa Cena juntos. La copa, el pan, así que si tienes en tu casa una galleta o un vasito con agua o un cuito de frutas, lo que pueda servirte para poder compartir la Santa Cena juntos, de hecho estaríamos más que animados por esta noche. También vamos a tener un tiempo especial donde nuestra pastora va a estar dando un mensaje muy hermoso. Así que emocionate, mantente expectante por esta noche y vamos a alabar a Dios. ¡Suscríbete! 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 Recibo de tu amor Es tu gracia en mí El condicional Es tu gracia en mí Que vida me da Si tu vida terminaré Y a tu amor Me extenderé ¡Un trope! ¡Un trope! Solo amor ¡Vamos juntos! ¡La ciudad! La ciudad que me alcanzó Todo lo que pido creer Que estoy Aquí estoy Recibo de tu amor Es tu gracia en mí Incomisional Es tu gracia en mí Te gritaré En tu verdad Caminaré Y a tu amor Te esconderé Es tu gracia en mí Incondicional Es tu gracia en mí 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 Que vida Que vida En tu verdad Caminaré Y a tu gracia en mí Y a tu gracia en mí Y a tu amor Responderé Es tu gracia en mí Es tu gracia en mí Es tu gracia en mí Su gracia en mí Su gracia en mí Es tu gracia en mí Es tu gracia en mí Moriste por mí Moriste por mí Por a mí Pues estoy Todo lo entrego Ser como tú es mi ser Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza Jesús mi esperanza Eres tú La muerte vencida fue En mí ya no tiene poder La cruz me enseña a vivir Y amarte con todo mi ser Tormentas y vientos Tormentas y vientos vendrán Tus manos me protegerán Tu gracia sin fin Moriste por mí Por a mí Vivo estoy Todo lo entrego Ser como tú Ser como tú es mi deseo Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza Eres tú Todo lo entrego Jesús mi esperanza Eres tú Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Eres tú Es por ti Jesús por ti Vivo por ti Vivo por ti Fortuna Fortuna Mi amor Todo lo entrego Todo lo entrego Ser como tú Todo lo entrego Ser como tú Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Eres mi único anhelo Jesús mi amor Jesús mi esperanza Eres tú Jesús mi esperanza Eres tú Jesús mi esperanza Eres tú Eres tú Jesús mi esperanza Jesús mi esperanza Sólo tú, nuestra esperanza eres tú En todo tiempo, en cada momento eres tú Sólo tú, todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús, mi esperanza eres tú Todo lo entrego Ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús, mi esperanza eres tú Jesús, mi esperanza eres tú Jesús, mi esperanza eres tú Jesús, Jesús Tu amor me encontró Cuando perdido estaba Tu amor me lavó Me limpió Libió Tu amor Tu amor dio todo por mí Él dio todo por amor Nunca más Nunca más Las tinieblas serán más Que el amor Por su sangre Que el Señor Cadenas son rotas Nada me apartará Nada me apartará Mi vida me entregó Tu amor pagó Para que la humanidad Viva el amor Me diste eternidad Me diste eternidad Tu gracia me convirtió Yo nunca más Nunca más Seré recordado Nunca más Seré recordado Amas en la luz Por su sangre Que salga de ellas Son rotas Nada me apartará De ti Tu amor Tú estás aquí Tú estás seguro Iglesia, declaramos esto juntos Conozco la verdad Pagas el precio Por mí Lo que yo debo hacer Es creer, es creer, creo en ti Conozco la verdad Pagas el precio Por mí Lo que yo debo hacer No lo que yo debo hacer Nunca más Seré recordar No lo que yo debo hacer No lo que yo debo hacer No lo que yo debo hacer Amén Nunca más seré recordado Nunca más seré recordado Y si esta noche Se mueren por estar aquí Se mueren por estar aquí No lo que yo debo hacer 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 en Jesús es que Él es la mayor expresión de dar en Jesús está escondida la mayor expresión de dar y justamente vamos a entrar un tiempo de diezmos y ofrendas vamos a cantar una canción más y delante de ti va a pasar un balde si tú deseas participar de esto puedes ir preparándote para ello pidiendo un sobre a cualquiera de los reps que esté en los pasillos o en las tribunas o también puedes ver las distintas maneras que puedes participar en las pantallas si estás aquí por la primera vez no te sientas comprometido o obligado a no damos para que seamos más presentables ante Dios no damos porque estamos obligados a dar sino damos porque tenemos un corazón agradecido y sabemos lo siguiente que somos bendecidos para bendecir entonces vamos a orar por estos diezmos y ofrendas y quiero invitarte a que junto conmigo podamos orar para que Dios prospere y multiplique lo que va a entrar esta noche oremos Padre amado gracias por este tiempo y te ponemos delante de ti estos diezmos y ofrendas te pedimos Dios que tú multipliques esto para que podamos seguir impactando nuestra ciudad para que más matrimonios puedan ser restaurados en nuestra iglesia para que más jóvenes puedan encontrar un lugar donde crecer en esta casa y para que más personas puedan conocer la esperanza que se encuentra en el nombre de Jesús ponemos esto delante de ti sabiendo que tú nos vas a sorprender bendice a cada una de las personas que está en este lugar y en el nombre de Jesús oramos amén y amén va a pasar los baldes delante de ti y vamos a cantar una canción más en el nombre de Jesús oramos amén y 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 eres Rey de rojillas proclamo tu gloria y de ti sin temor ahora puedo cantar del lodo me sacó mis pasos al final su nombre de Jesús oramos amén y 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 amén Estaba roto Era una gracia así Tu gracia me alcanzó Mi pecado borró Fíjate Derrotó para siempre el muerte Y quitó Toda Mi vergüenza y dolor Partió el pelo El dos La tierra Él murió Jesús Se levantó Junto a Él me sentó Aunque soy Te necesito Me rindo a Ti Tú y yo soy Mi alma quedó Hasta En fin Yo estaba roto Pero me amaste así Tu gracia me alcanzó Mi pecado borró Fui perdonado Mi libertad Control La muerte Él venció Mi pecado borró Y su gracia triunfó 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 Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Hoy hay nadie como tú Que nos amase sin merecerlo Solo por tu nada Aquí estoy, te necesito, me rindo Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, aquí estoy, te necesito, me rindo Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Porque lo cantamos una vez más y decimos aquí estoy Aquí estoy, te necesito, solo a Él, solo a Él Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad cortó La muerte en venció, mi pecado borró Y tu gracia, y tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Creo que mucho de lo que estamos viendo esta noche No es todo lo que hicimos para estar bien con Dios Sino que creo que mucho de lo que hemos cantado esta noche Es el recordatorio de todo lo que Dios hizo Para estar bien contigo y conmigo Y en Noche C.B. me encanta esto porque todo puede suceder Y si te percataste algo al momento que ingresaste Te dieron un pequeño envase Que contiene una galleta y jugo de uva La razón es que vamos a tener un tiempo de Santa Cena Antes de orar por algunas peticiones Porque creo que cuando uno sabe lo que le corresponde Cuando uno sabe que Dios nos ha dado victoria Que Dios nos ha dado sanidad Que Dios nos ha dado tantos beneficios a través de Jesús Uno ora diferente No ora diciendo Dios si quieres Sino ora diciendo Dios tú me has sanado Tú me has proveído Ahora tal vez estás aquí Nunca has participado en un tiempo de Santa Cena Algo que me encanta es que Santa Cena no es un tiempo Para aquellos que están bien con Dios Santa Cena es un tiempo para aquellos que necesitan recordar Yo recuerdo uno de los momentos más críticos que pasó a mi familia Fue durante un tiempo de enfermedad de mi madre Y creo que lo que nos mantenía a flote durante esa temporada Era lo que hacíamos en Santa Cena Era recordar que nuestro presente se podía ver de cierta manera Pero el pan y el vino representa victoria Si estás ahí viéndonos online Prepara los implementos que tengas a la mano Y antes de participar de este tiempo Quiero explicar un poco que representa esto Como lo mencionaba Santa Cena es un tiempo para recordar Es el momento donde puedes poner de lado lo que sucede en la semana Y decir ¿A qué me aferro? Aférrate a lo siguiente Que el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz Fue molido para que tú y yo tuviéramos restauración y sanidad Acuérdate de lo siguiente Que lo que Jesús derramó en la cruz Su sangre fue derramada para que tú y yo Estemos limpios delante de Dios Pulcros e inocentes sin mancha alguna Y me encanta porque en la última cena Jesús le dijo a sus discípulos Este pan y esta sangre Es un recordatorio de la promesa que te he dado Y es una promesa que no se rompe Entonces vamos a orar por los implementos Y quiero que recuerdes y le pidas a Dios Que ponga convicción en tu corazón De lo que necesitas de Jesús esta noche Vamos a orar por el pan Padre amado con este pedazo de galleta Recordamos que tu cuerpo fue molido Que tu cuerpo fue crucificado Pero que ese mismo cuerpo Ese sacrificio perfecto Que tú hiciste en la cruz Lo hiciste para que nosotros Pudiéramos tener acceso total Acceso a sanidad Acceso a provisión Acceso a restauración Así que Padre amado Al ver este pedazo de galleta Al ingerirlo Dios Recordamos Que nuestro corazón Clama y recuerda Que por tus llagas Somos sanados Participamos del pan Y ahora Dios Oramos por el recordatorio Que es tu sangre No hay perfecto Ni uno solo Dice tu palabra Todos nosotros aquí Nos hemos quedado corto Por el pecado Que hay en nuestra vida Por errores que cometemos Pero que bueno es recordar El día de hoy Que tu sangre nos limpió Que tu sangre nos hizo Inocentes Que fue esa gracia audaz Que nos encontró En el hoyo más profundo Entonces si el día de hoy Lidiábamos Con culpa o condenación Con vergüenza O falta de perdón Al participar de esta copa Recordamos que tú Nos has perdonado Y que somos limpios Sin mancha Delante de ti Participamos de la copa Yo ahora iglesia En las pantallas Van a aparecer Algunas peticiones Que han ingresado De este servicio Son personas Que han dicho Oye estoy Atravesando algo O quiero agradecer A Dios por algo Si tú deseas participar También mandar tu petición Siempre en nuestros servicios Vas a encontrar Un código QR Para que las puedas enviar Algo que dice Nuestro pastor Es No tienes por qué Pelear solo Entonces si estás Atravesando por algo Compártelo Y si el día de hoy Quisieras orar por alguien Orar por una necesidad En tu vida Quiero invitarte A que levantes tu mano Como antena al cielo Y vamos a orar Por esas peticiones Por tus peticiones Recordando Todos los beneficios Que viene a través De la sangre Y el cuerpo de Jesús Así que oremos Iglesia Con convicción Padre amado Esta noche Oramos por cada petición Que está representada En este lugar Ponemos delante de ti Toda petición Que pida por sanidad Recordando que por tus llagas Hemos sido sanados Tú no solamente puedes Si no quieres sanar Por lo tanto Oramos por toda petición También Padre amado Oramos por las peticiones Que han entrado En este servicio Oramos por Manuel Que pide por la salud De su hijo Mauricio Intercedemos por Irving Que pide por sanidad En su familia Carla pide por el milagro De sanidad En el corazón De su mamá Oramos por Estefanía Que pide paciencia Y sabiduría Oramos por Katherine Que pide un nuevo trabajo Abre puertas Dios Para un nuevo trabajo Y oramos por Arnold Que pide por la salud De su amigo Alejandro Oramos Dios Por la sanidad De Betty Dios Que cáncer Se vaya de su cuerpo Y en este lugar Oramos por toda persona Que está atravesando cáncer O conoce algo Lidiando con cáncer Enfermedad No es nuestra porción Sanidad Es nuestra porción Por lo tanto El día de hoy Intercedemos por toda petición Intercedemos por provisión En nuestros hogares Por restauración En nuestras familias Sabiendo Padre amado Que tú eres un Padre bueno Que cuida de sus hijos Ponemos estas peticiones Delante de ti Agradeciéndote Por lo que ya estás haciendo Esa es nuestra certeza Y ponemos nuestra fe En ti En el nombre de Jesús Oramos Amén Y Amén Iglesia vamos a seguir Cantando una vez más Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tuyo soy Mi alma te adora Hasta el fin Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tú y yo soy Mi alma te adora Hasta el fin Aquí estoy Te necesito Me rindo a ti Tú y yo soy Mi alma te adora Hasta el fin Tú estaba roto Pero me amas Y así Tu gracia me alcanzó Mi pecado morró Fui perdonado Mi libertad Contró La muerte en él Venció Mi pecado morró Y tu gracia triunfó 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 Amén Iglesia, todos vemos nuestros lugares Tenemos un video muy especial Que queremos que vean Miramos las pantallas Había una vez un joven muy egoísta Pero esta historia que están a punto de ver En realidad no se trata de este joven Se trata de su padre Su lujoso, generoso y amoroso padre Esta historia ha sido contada muchas veces Como merece ser contada Pero en lugar del título Que normalmente se le da a esta increíble historia El hijo pródigo Debería titularse el padre pródigo Pródigo significa espléndido Generoso, abundante, lujoso El que gasta o despilfarra El hijo gastó necia y abundantemente Mientras que el padre dio necia y abundantemente Aún sabiendo que su hijo le estaba dando la espalda Que tal vez nunca más lo volvería a ver El padre necia y abundantemente Dio a pesar de que su hijo no merecía la gracia y misericordia de su padre Aquí está la historia Hubo un joven que tenía un padre muy rico y honorable Este joven, al que llamaremos el hijo Era muy egoísta Y solo pensaba en sí mismo Quería dejar su hogar Y a su padre Para aventurarse muy lejos Le dijo a su padre que se iba Que quería su herencia en ese momento A pesar de que su padre aún estaba vivo Haciendo esto le estaba diciendo A partir de este momento Estás muerto para mí El padre le dio al hijo su herencia Pero conservaba la esperanza de que cambiaría de opinión Sin embargo El hijo estaba decidido a irse El padre Con el corazón roto Vio a su hijo alejarse Hasta que desapareció de su mirada A pesar de todo Tenía la esperanza de que algún día su hijo regresaría a casa El hijo se fue alejando Listo para vivir su vida como mejor le parecía Terminó gastando todo lo que tenía En momentos frívolos Y en personas que solo lo buscaban por su dinero Pero cuando este se acabó por completo Se encontró solo Y sin nada más que el bolso Que le recordaba a su padre Y todo lo que pródigamente le entregó Además La hambruna llegó a sus puertas Y mientras trabajaba alimentando cerdos Llegó a tener tanta hambre Que incluso pensó en comerse la comida de los cerdos En ese momento Algo se despertó en él Se dio cuenta de que mientras allí se moría de hambre En la casa de su padre Los sirvientes comían tres comidas al día Allí nunca les faltó nada Vivían amados y felices Como siervos En la casa de su padre Así que decidió volver a casa Mientras tanto El padre Día tras día Salía al mirador Esperando el regreso de su hijo Día tras día Semana tras semana Mes tras mes Pero nunca perdió la esperanza El amor por su hijo era tan fuerte Y tan profundo Él hubiera dado cualquier cosa Por tener a su hijo de vuelta en casa Donde pertenecía El viaje se hizo largo y solitario Tuvo mucho tiempo para pensar y reflexionar Sabía que su padre no lo recibiría de regreso como su hijo Después de todo lo que había hecho Así que decidió Regresaré Y preguntaré Si al menos podría convertirme En un siervo en la casa de mi padre Entonces Comenzó a ensayar su discurso Mientras pasaban los días El corazón del padre Se consumía pensando en su hijo No quería estar en otro lugar Que no fuera allí Esperando Soñando con el día En el que su hijo vendría Caminando hacia él Su corazón solo anhelaba Reunirse con él Durante el camino El sol caía día tras día Y las gélidas temperaturas Y las gélidas temperaturas por la noche Aunque él estaba exhausto por caminar en el desierto Sin agua y sin comida Lo que más dolor le causaba Era recordar el momento En el que se fue del lado de su padre El recuerdo de su mirada cuando le pidió la herencia El irse dándole la espalda Solo se preguntaba ¿Qué he hecho? Exhausto y hambriento Siguió repitiendo Practicando una y otra vez Lo que diría apenas viera su padre Sé que no merezco ser tu hijo Sé que no merezco ser tu hijo Sé que no merezco ser tu hijo Por favor Déjame ser uno de tus sirvientes Sé que no merezco ser tu hijo Sé que no merezco ser tu hijo ¡Gracias! Un día que parecía cualquier otro día. El padre volvió a salir para esperar pacientemente a que su hijo volviera a casa. Mientras esperaba, el sirviente se sintió mal por su amo y le dijo que era mejor regresar. Y cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, de repente vio a alguien a la distancia, harapiento y sucio. En segundos se dio cuenta y supo en su corazón, ese es mi hijo, y empezó a correr hacia él. El hijo vio a su padre corriendo hacia él y tuvo miedo. Soltó su bolso y dio un paso atrás. El padre lo abrazó con tanta fuerza que apenas lo dejaba respirar. Y mientras lloraba, solo repetía. Hijo mío, hijo mío, has venido a casa. No puedo creer que estés aquí, en mis brazos. Te amo tanto. El hijo comenzó a dar su discurso bien ensayado. Pero el padre no dejó que terminara, diciendo a sus sirvientes que corran. Hagamos un banquete, les dijo. En ese momento, se quitó su poncho y lo colocó sobre los hombros de su hijo, diciéndole que lo amaba y que significaba todo para él. Luego, se quitó su anillo, el anillo de autoridad, y lo colocó en el dedo de su hijo, recordándole que tenía acceso y autoridad sobre toda la tierra. Estaba tan feliz de ver a su hijo. Lo miró directamente a los ojos y le dijo. Bienvenido a casa, hijo. Bienvenido a casa. Te he estado esperando. Fue el paseo más maravilloso de regreso a casa. Porque esta vez lo acompañaba su amado hijo. La celebración del banquete estaba en pleno apogeo, cuando el padre y el hijo salieron de la casa vestidos para la gran fiesta. El hijo no podía creer lo que veía. ¿Por qué su padre haría todo esto por él? No merecía todo el amor y la gracia que su padre estaba derramando tan abundantemente sobre él. Sobre el padre en los ojos y los pastores. Como no se ha quedado en pleno apogeo, cuando el padre empezó a integrar lo que se郎aba, ¡No se ha quedado! 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 El padre seguía diciendo, te amo hijo, bienvenido a casa. ¡Gracias! Este, me encanta, me encanta, me encanta esta historia, porque realmente ministra mucho a mi corazón. Porque me siento que es un amor lleno de gracia, gracia audaz. Y me encanta la historia porque es acerca de, para mí, un padre pródigo. Especialmente cuando sabes qué significa pródigo. Entonces yo quería leer un poquito otra vez, como ha dicho en este video acerca de la palabra pródigo. Entonces voy a leer, dice, espléndido, generoso, abundante, lujoso. Y hay un parte que dice que, el que gasta o da tontamente. Y cuando estábamos traduciendo el guión, dos chicos estaban diciendo, pero si estamos hablando del padre, no podemos usar la palabra tontamente. Y yo dije, pero esa es la descripción de esta palabra. Entonces hemos buscado otra palabra que es, despla, voy a decirle bien, despilfarrar, farra, despilfarra, ya. Y definitivamente dice que, el hijo gastó necia y abundantemente. El padre dio necia y abundantemente. Aunque sabía que su hijo le iba a dar la espalda. Y en este tiempo, cuando fue hablado esta historia que Jesús estaba contando al público. En esta época, la ley fue de que un hijo que da la espalda, realmente estaba diciendo que su padre era muerto para él. Entonces, que merecía este hijo, merecía la muerte. Y el padre jamás debería estar saliendo, buscando cada día por el regreso de su hijo. Eso también fue contra la ley. Pero en esta historia hemos visto que algo pasó. Y esa es la parte que me gustó mucho de la historia del hijo pródigo. Es que el hijo se despertó. Se dio cuenta. Y hay unas frases también que me gustan de esto. Que despertar significa abrir los ojos para despertar. Dice, despertar a uno mismo por el estupor. Ser consciente. Estar alerta o abierta otra vez. De darse cuenta de su error. Y lo increíble de esta historia es que el padre estaba esperando por su hijo todos los días. Y cuando vino el hijo, el hijo estaba solamente pensando en comer. Él no fue tanto que estaba arrepentido, nada de eso. Pero sí sabía que su padre era generoso. Era increíble y que estaba cuidando de los siervos. Tanto que él quizás podría regresar con bastante. Yo imagino que miedo estaba regresando. Sabiendo que lo que merecía era la muerte. Pero cuando regresó y su padre lo recibió. Ni escuchó que quería decir el hijo. Porque estaba tan feliz a verlo. Y al final dio tantas cosas a él. Dio su ropa que significaba la justicia de Dios sobre él. También dio el anillo dando autoridad a cualquier cosa que pertenecía en su casa. También realmente dio sandalias. Porque en esta época los siervos andaban sin zapatos. Y estaba dando a su hijo los zapatos. Diciendo tú eres mi hijo. Yo sé que no mereces. Pero yo voy a amarte con toda mi vida. Ven a la casa. Y en fin, encima de todo, dio una fiesta. Un banquete. Y a mí me encanta esto. Porque yo creo que él, cuando él dijo a sus siervos de buscar o preparar el banquete. El padre estaba preparando. ¿Cómo se llama? Un cerdo. Un cerdo ya estaba engordándolo para este momento. Porque él quería y creía que su hijo iba a regresar. Y ojalá que nosotros podemos también darnos cuenta. Podemos siempre despertar al amor de Dios por nosotros. De su amor y su gracia audaz. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Dios te bendiga. Creo que si hay palabras que puedan encerrar lo que ha sido esta noche, es gracia audaz. Por algo estamos empezando el primer día del mes, el primer día de octubre, con una N que es parte de nuestra iglesia. Que si ya tienes algunas semanas viniendo, tal vez años viniendo, te has dado cuenta que aquí en Camino de Vida creemos en gracia audaz. Porque creemos en lo que Dios dio como ejemplo a través de su hijo Jesús. Y no queremos perder la oportunidad de extender una invitación. Sabemos que en un lugar como este, tal vez haya personas que estén aquí por la primera vez. Y sea la primera vez escuchando el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Te preguntarás y es sencillo. Juan 3.16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo y entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y el versículo 17 es igual de importante. Porque si tal vez el día de hoy llegaste pensando que Dios castiga, que Dios odia, que Dios condena. El versículo 17 dijo, Dios envió a su hijo a salvar el mundo, no a condenarlo. Que en Jesús no hay condenación. En Jesús hay un constante volver a empezar. Entonces en este momento, por privacidad, quiero invitarles a que puedan por un momento cerrar sus ojos. Y vamos a hacer una oración. Si tú estás aquí por la primera vez, esta oración es la oración que representa aceptar a Jesús en tu corazón. Y empezar una vida con Él. Aceptar tu identidad que Él estableció desde un inicio. Que es ser un hijo, una hija de Dios. Si estás aquí por la primera vez y quisieras dar ese paso. Ahí donde estás, nadie está mirando, respetamos privacidad. Solamente hazme una seña con tu mano para poder saber con quién estoy orando. Veo tu mano en este lado, Dios los bendiga. ¿Alguien más? Veo tu mano ahí atrás, Dios te bendiga. Veo su mano ahí en la tribuna, Dios los bendiga. Caballero, veo su mano ahí atrás, Dios los bendiga. Veo su mano aquí, Dios los bendiga. Pueden bajar sus manos. Y hayas o no levantado tu mano si sientes en tu corazón. Que el día de hoy sea el inicio de una relación con Jesús, de este Dios de gracia audaz, de infinitas oportunidades. Repite la siguiente oración conmigo. En iglesia vamos a acompañar a todas las personas que están haciendo esta oración. Aquí en presencial y ahí a través del online. Oremos juntos, repite después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te agradezco por tu gracia y perdón. Desde hoy en adelante, soy tu hijo, soy tu hija. Gracias Jesús. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso a aquellos que han dado ese paso esta noche. La Biblia nos dice que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo por uno que cree. Y en este lugar han habido muchas personas que el día de hoy han dado ese paso de empezar una relación con Jesús. Lo que me encanta de esto es que vas a notar en los siguientes semanas de tu vida, un antes y un después. Tal vez el día de hoy no sepas, oye, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? Pero sí queremos recomendarte algunas cosas. Si tú el día de hoy hiciste la oración, cuéntale a alguien. Cuéntale a alguien del mensaje que escuchaste. Cuéntale a alguien de la sensación que tuviste. Cuéntale a alguien que el día de hoy has iniciado una relación con Jesús. Lo segundo, consigue una Biblia. Gracias a la tecnología tenemos una Biblia al alcance de nuestra mano, sea en el celular o de manera física. Y te animo a que puedas leer el Evangelio de Juan. Conoce un poco más acerca de Jesús. Y por último te animo a lo siguiente, conéctate a una iglesia. He escuchado que esta iglesia es muy buena. Si quieres conectarte aquí, perfecto. Pero si no está bien, lo que no importa es que te conectes a una iglesia y amaríamos que hagas de camino de vida tu casa. No decimos bienvenido a casa a lo ligera, lo tomamos en serio. Ahora hay una clase que se llama Crecer. Esta clase responde a dos preguntas. ¿Cómo conocer más de Dios? Y cómo conocer más de la iglesia. Sea los días domingo, los días miércoles, presencial, online. Si quisieras ver el contenido, ahí está la página web. 100% transparente. No necesitas... Oye, ¿qué va? No, no te preocupes. 100% transparente. Lo segundo, tenemos un regalo saliendo por este lugar o por la puerta de aquí. Y acércate a la sala y bienvenida de ahí un pequeño presente para ti. Es un librito que se llama Un Nuevo Tú. Te cuento un poco acerca de cómo tomar tus siguientes pasos con Jesús. Ahora, en nuestra iglesia octubre, aparte de gracia audaz, se vienen grupos pequeños. Exacto. Grupos pequeños. Grupos pequeños es la manera en la que hacemos la vida juntos. Porque, mira, en filas aprendemos, escuchamos, pero encontramos libertad con amigos, con personas con las cuales podemos crecer. Entonces, queremos animarte a que te conectes a un grupo pequeño. Hay grupos pequeños curriculares con temas específicos. Hay grupos pequeños con gustos específicos, de café, de películas de la Segunda Guerra Mundial. Pastor Taylor va a abrir uno de Jiu Jitsu o algo así, así, bien interesante. Son los grupos pequeños que hay en camino de vida. Entonces, te animamos a que te conectes a un grupo pequeño. Y si quieres crear un espacio para que personas puedan conectar, abre tu grupo pequeño. No necesitas ser el gran líder o conocedor del griego y hebreo. No, nada que ver. Literalmente, solo crear un espacio para que más personas puedan hacer familia y caminar juntos en esta vida. Lo siguiente, en octubre tenemos el día 31 de octubre, dos eventos increíbles en nuestra casa. Creemos lo siguiente, que la luz no se ha hecho para que se esconda, sino que la luz brilla más fuerte en oscuridad. Por eso es que el día 31 de octubre estamos creando un espacio para los niños en nuestra iglesia. Estamos teniendo el Fan Day Fest. Va a estar increíble. Un gran espacio para todos los niños de la iglesia. Ya sabes, ahí está la información en pantalla. Te animo a que puedas ya ir consiguiendo tu entrada. Va a ser un momento increíble. Y terminando Fan Day Fest, bien hiperactivos somos, vamos con Insomnia, que es para todos. Ahí está la gente de Grab. Increíble la gente de Grab. Insomnia es una amanecida desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, el mismo 31 de octubre. Porque creemos que la iglesia tiene que ser el lugar donde más luz brilla en oscuridad. Entonces, si conoces a alguien que está en secundaria, un chico, una chica que está buscando un espacio el día 31 de octubre, que venga Insomnia, que venga Fan Day Fest, a partir de este fin de semana ya está disponible la venta de entradas. Y ahora sí, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cerramos esta noche cantando una vez más. Si quieres venir acá al frente, genial, o allá en tu sitio haz un alboroto, pero celebremos esta noche juntos. Cantemos iglesia. Gracias. Cuando estás a tu amor, te doy lo que soy Y te encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón Y ahora vuelvo a... ¡Vamos! Te seguiré Te seguiré Te seguiré Me dice libertad No más oscuridad Firm en tu gracia y tu verdad En respuesta a tu amor, te doy lo que soy Y ahora encontré, yo te seguiré Encontré mi voz, encontré mi razón Y ahora vuelvo a... Te seguiré 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 Yo no te levantaré Y mi vida solo tuya Vamos a iglesia, es respuesta Respuesta a tu amor Ustedes No vuelvo atrás Después de tu amor Te doy lo que soy No vuelvo atrás Lo que soy No vuelvo atrás Si vos sabés Es tu mejor cantaré No vuelvo atrás Divino solo tu traes ¡Vamos a una sola voz con fuerza! Me despierto con un motivo Caminar junto a ti he decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Sé joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi bendidad Vida, tú me das Vida, tú me das A sus voces, tú me guías Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad En color transformó la oscuridad Yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres solo lo que quiero y más Más, más Como el sol Como el sol brillando en ti Una vez más, como el sol Como el sol brillando en ti En color Nuevo soy y encontré mi identidad Vida a tu humedad Vida a tu humedad Tu amor Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres solo lo que quiero y más ¿Quieres ir cantando? ¡Eres solo lo que quiero y más ¡Eres solo lo que quiero y más Yo voy a despertar Al tu sol ¡Late! ¡Eres solo lo que quiero y más! ¡Eres solo lo que quiero y más! ¡Eres solo lo que quiero y más! Nada podrá frenar Tu amor ¿Por qué? Tu amor es real Nunca te fallará Nunca te fallará Y de nuestro control se escapa Tu amor Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Estás aquí siempre de cerca Llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real En mi corazón Me encuentro, me encuentro No me dejarás Soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real Nunca me fallará, no fallará No, y de nuestro control se escapa Tu amor, tu gran amor Estás aquí siempre de cerca Llenas de vida mi corazón En tu Jesús yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Vuelvo a despedir Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Hey, 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 hey Se cansaron Un, dos, tres Estás aquí siempre tan cerca Señor de vida, mi corazón En ti Jesús yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor Iglesia que increíble semana Que increíble día Y que increíble noche se ve No queremos despedirlo sin antes Decirles que Dios los bendiga Que Dios los llene de su paz Que les dé su favor en todo lo que hagan Y que en esta semana Dios esté con ustedes Les pedimos también a los que están en online Que nos están viendo Hasta luego Que tengan una linda semana Nos vemos Gracias por conectarte hoy Esperamos que hayas tenido Un tiempo muy especial Y esperamos que hayas disfrutado Cada cosa que hemos preparado Para ti hoy Si tú hiciste la oración Con Selmar Para recibir A Jesús en tu corazón Esperamos que te puedan servir Estos dos pasos Para ti El primero es que puedas Descargar un libro Que tenemos para ti Que se llama Un nuevo tú Puedes descargarlo aquí En el QR O en la página web Esperamos que este libro Te pueda ayudar En este nuevo comenzar con Dios Y empezar esta relación Junto con Él También un siguiente paso Es crecer Crecer es una clase En tres pasos Donde vas a conocer Cómo empezar Esta caminar con Dios Esta jornada con Él Pero también Que puedas conocer Nuestra iglesia Camino de vida Que puedas encontrar aquí Una comunidad Una familia Con la cual hacer la vida juntos Gracias por conectarte hoy Y nos vemos El próximo jueves En Revive Nocheceder